muchas veces, pero Dios restaura, Dios sana, Dios rejuvenece como el águila. Dios está con los brazos abiertos para acogernos y amarnos para siempre, porque la voluntad de Él es que estemos con Él eternamente y para siempre. Y Dios nos da cosas buenas en la vida y muchas veces perdemos esas cosas buenas por nuestra desobediencia, por nuestro mal proceder. Y muchas de esas cosas buenas son una esposa, hijos e hijas. Y solamente Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y estoy en un proceso de sanación, estoy en un proceso de curación en el nombre de Jesucristo. Ya que Él es mi sanador, Él es mi médico por excelencia, sé que...